Muchas gracias, señor Presidente de la Cámara de Diputados, señor Serrani, señor Vicente, señor Pineda, muchas gracias por esta invitación que se me ha hecho para participar en este tan oportuno seminario, como señalaba el Presidente de la Cámara. Yo trataré de ceñirme estrictamente a los aspectos que se me ha solicitado abordar, sabiendo que hay otros aspectos jurídicos, políticos, relacionados con el Congreso Nacional chileno, que serán abordados por los otros distinguidos expositores. Mi exposición abordará entonces una reflexión más general en torno a los cambios políticos y sus efectos para las instituciones de la democracia representativa que provoca el proceso de globalización. Si entendemos que el proceso de globalización es en lo fundamental un proceso de contracción sin precedentes en la historia de la humanidad, del tiempo y el espacio, que se basa en profundas transformaciones tecnológicas, particularmente de las tecnologías de la información, debemos admitir que ha provocado en los últimos 30 años un vertiginoso proceso de cambio en el funcionamiento de la economía, de la sociedad, de los mecanismos de integración de la sociedad y, en general, sobre la vida en todos sus aspectos de los seres humanos. Ello afecta a la política, naturalmente, y el funcionamiento de la democracia, entendiendo la democracia tal como nos la definen que el Zimbobbio, Sartori, Robert Dahl, entre otros, en su dimensión procedimental, que tiene su centro en la protección y el ejercicio de la libertad, y también en su dimensión más exigente, que plantea una demanda de una cierta igualdad que le pueda dar sentido al ejercicio de las libertades individuales. Como bien sabemos, la humanidad recorrió un largo camino, un largo y turbulento camino para arribar a la democracia moderna, el asentamiento de la idea democrática, aquella que en el decir del ensayista mexicano Silva Herzog Márquez, los que ganan no lo ganan todo y los que pierden no lo hacen para siempre, se abrió paso a través de conmociones, de guerras, de expansiones coloniales, de crisis, de revoluciones y contrarrevoluciones, hasta lograr consolidarse en algunos países, adquirir su legitimidad ideal y convertirse en un régimen durable y cada vez más inclusivo. La implantación democrática ha sido particularmente esquiva, recordémoslo, en América Latina, donde la fragilidad democrática ha sido muy fuerte en su historia y es todavía muy grande hoy en día. Pero, además de esas fragilidades endógenas, un enorme revesón llegó a través de la globalización, que impulsó una nueva forma de democracia, la doxocracia o democracia de la opinión pública, o la democracia continua, como lo describe Estefano Rodotá, en la que la voz de los ciudadanos puede alzarse en cualquier momento y desde cualquier lugar para formar parte del concierto político cotidiano. Esta explosión de voces es provocada por la revolución de las comunicaciones, que constituye la base tecnológica de la nueva forma de funcionamiento de la democracia. A la preponderancia de la imagen, que ya había introducido la televisión abierta, se suma la televisión por cable, el satélite, la computadora, internet, el teléfono móvil, que es la primera tecnología que se ha universalizado completamente en poco tiempo. En Chile existen más teléfonos móviles que habitantes del país. La página web, el Twitter, el Facebook, y el conjunto del instrumental multimedia, que se desarrolla a gran velocidad, se abarata y forma un amplio menú comunicativo instantáneo que se configura individualmente y que pasa de la comunicación en un solo sentido a la autocomunicación, en la cual la comunicación se da en una situación en la que cada ciudadano cuenta con los mecanismos necesarios para ser receptor y emisor a la vez. A ello se suma el uso frecuente y ahora indispensable de las encuestas de opinión, cada vez más cotidianas, y de los focus groups que miden los humores del público, casi con la facilidad que se le mide la temperatura a un enfermo y en ocasiones a un enfermo imaginario. La disputa por el poder y su ejercicio ha cambiado de manera abrupta en muy pocos años. El mundo de la comunicación ha dejado de ser un factor más en el ejercicio de la política y se ha transformado en el espacio por excelencia donde la política se ejerce. Esto cuestiona tanto las instituciones como los procedimientos de la democracia de masas. Debilita o al menos cuestiona la legitimidad de la democracia representativa al mostrar cotidianamente ciertas voluntades distintas a las que surgieron del voto popular. Además, se atenúa la necesidad de la intermediación colectiva asegurada primero por las élites en la democracia censitaria y posteriormente por los partidos, por los partidos de masa. Así se desmaterializa el campo de la acción política y ciudadana y de la acción individual y colectiva. Las instituciones que más sufren estos cambios son los partidos políticos y su campo de acción más históricamente clásico que es el parlamento. Columnas vertebrales de la existencia del sistema democrático. Los partidos pierden su antiguo brillo, dejan de ser centros de vida político-cultural con identidad fuerte, seleccionadores indiscutidos del personal dirigente, escuelas de formación y de debate, envejecen sus militantes, cae su valoración ciudadana en las encuestas. O sea, pierden legitimidad, lo que es causa y efecto del languidecimiento de su papel. Tienden también a perder sus anclajes como representantes de determinadas categorías sociales, las que a su vez están en permanente transición. Finalmente, muchos electores carecen de la lealtad partidaria de antaño y deciden sobre la base de su percepción del momento, apoyar a una persona con la que cualquiera que sea su color político tienden a identificarse transitoriamente. En este cuadro, el número de militantes decrece y el de los militantes activos aún más. La vida asambleísta, los espacios de sociabilidad, las transmisiones de preferencia intergeneracionales pierden fuerza, como asimismo las actividades de formación cívica que muchas veces completaban o incluso suplían al sistema educativo formal. Los partidos cobran dinamismo solo en las campañas electorales, pero ya no en torno a visiones programáticas y muchas veces ni siquiera en torno a sus dirigentes, sino en torno a los proyectos de candidatura y a uno o más líderes en los que ven reflejado su sensibilidad o algún tipo de ventaja. Si bien los partidos siguen siendo un factor de acceso a los puestos de poder, la complejización de la función pública limita cada vez más la selección de postulantes solo sobre la base de la lealtad partidaria, pues requiere métodos de selección, y habilidades que muy de tarde en tarde coinciden con las virtudes del buen militante. Venidos a menos entonces, los partidos han terminado por agrandar sus defectos y empequeñecer sus virtudes, lo que ha derivado en una progresiva pérdida de la calidad de su quehacer y de sus prácticas. Esto que señalo corresponde al mundo entero, no es un tema de Chile, en todos los estudios de política comparada que se hacen en relación con los partidos políticos en las condiciones de la globalización, todos estos elementos en una u otra dimensión existen. Nos encontramos en consecuencia frente a una doble crisis. De una parte no podemos imaginar una democracia sin los partidos. Los movimientos sociales que se han vuelto determinantes en el cambio de las mentalidades y la toma de conciencia de nuevas temáticas y las redes virtuales que ocupan un lugar decisivo en las nuevas formas de sociabilidad y acción ciudadana pueden canalizar la opinión pública pero no pueden reemplazar el rol de los partidos. en su rol de ejercicio del poder cuya base estatal nacional es decisiva. De otra parte los partidos por las características señaladas tienden a alejarse del interés ciudadano y a deslegitimarse pues son percibidos como grupos destinados a favorecer a sus miembros lejanos de la gente y atrasados respecto de las formas de participación asentadas en las nuevas tecnologías de comunicación. Junto a este proceso la sociedad en red facilita cada vez más la comunicación directa lo que se manifiesta por ejemplo en la tendencia de la televisión a priorizar la frase corta lo que se llama la cuña el rostro la gestualidad empática por sobre los largos discursos conceptuales y las complejas propuestas programáticas solo la radio conserva en parte un cierto espacio para el intercambio de ideas más largas la autocomunicación a través del internet la blogósfera y las redes sociales cuestionan los tiempos de la democracia representativa se usa y abusa de ciertas formas de intervención como lo señala Jacques Julliard internet es a la vez un magnífico instrumento de comunicación y una alcantarilla la crisis de los partidos políticos no es la única también la institución parlamentaria y los parlamentarios disputan con ahínco los últimos lugares del aprecio ciudadano en las encuestas en todo el mundo tanto en los regímenes presidenciales como en los parlamentarios aunque de manera más atenuada en estos últimos de las muchas críticas que reciben la más injusta de todas a mi modo de ver es que los parlamentarios se dice se lo pasan hablando y discutiendo es muy injusta sobre todo porque para ello fue creado el parlamento para hablar para hablar en italiano para volar en latín y es a través de hablar y de debatir que tienen que aprobar las leyes los tiempos parlamentarios parecieran entonces estar lejos estructuralmente de los tiempos de la sociedad red se les demandan cosas contradictorias al parlamento y a los parlamentarios mayor acuciosidad y capacidad técnica y mayor velocidad construir acuerdos nacionales y representar intereses de parte gastar menos y discutir más informadamente se les critica cuando aprueban las leyes demasiado rápido por desaprensivos y que son todos lo mismo y cuando no están de acuerdo y se demoran en aprobar las leyes porque se lo pasan peleando no más pero tampoco se libran de la crítica acerva ni al poder judicial ni al poder ejecutivo todo parecería marchar a destiempo y no responder con presteza a la demanda ciudadana la omnipresencia de la imagen la preeminencia de la opinión pública medible sociológicamente interactiva en cada momento corroe los viejos ritos republicanos la centralidad del logos de la palabra del concepto de la necesaria parcimonia así como la legitimidad de la voluntad ciudadana expresada en el voto esta nueva situación tiende a mezclar los campos lo que determina que se pierda la especificidad de la esfera pública aquella donde se conforma se expresa y se realiza la voluntad popular en consecuencia la democracia pierde su distinción y su autonomía al mezclarse a veces con el mercado a veces con el espectáculo cuando no con la farándula se transfieren a la política de manera automática elementos propios de la esfera económica todo esto debilita las formas tradicionales de la representatividad Manuel Castells el gran teórico de la globalización lo sintetiza de este modo así dice él la política es mediática la gente no lee programas y dice ni siquiera quienes lo escriben exagera un poco todas las opiniones evolucionan hacia lo que dicen las encuestas y lo que decide son los mensajes mediáticos el mensaje debe ser más simple lo más simple es una persona la persona es el mensaje porque lo esencial es ganar la confianza de la gente para la delegación del poder lo esencial para la gente son sus valores y sus emociones más en particular la confianza que se personalizan en un rostro humano de ahí la tendencia universal a la personalización de la política y a un cierto cambio diría yo de la fórmula cartesiana de pienso luego existo por ciento luego existo las consecuencias de esta realidad se encuentran en la mezcla de información con entretención en el encarecimiento de la política y la práctica de la política del escándalo destinada no a combatir sino a destruir al adversario estos y otros elementos nos hacen plantearnos con propiedad esta pregunta ¿estamos asistiendo al fin de la representatividad? pregunta fundamental para el rol de los parlamentos que encarnan el acto representativo por excelencia en una democracia la pregunta es grave y llena de implicancias pues resulta absurdo pensar que la democracia de la era de la información podría volver a ser la democracia de masa que a veces recordamos con nostalgia y que conocimos con la actual base tecnológica de las comunicaciones ello no será posible la sociedad es otra su base comunicacional ha cambiado definitivamente y su legitimidad se ha hecho más tenue puesto que compite con la interconectividad las encuestas los instrumentos multimedia la voz de la calle y desgraciadamente con la info entretención muchas veces bárbara y tendenciosa hasta ahora la democracia representativa sin embargo es el único medio de asegurar bienes fundamentales como la libertad los derechos ciudadanos el respeto de las minorías el ejercicio del poder sujeto a reglas que estén por encima de los humores de la opinión pública en un momento que eventualmente puede ser manipulada por líderes mesiánicos o populistas dispuestos a gobernar a través de métodos plebiscitarios la momentánea vibración del consenso con el pueblo a la que suelen apelar estos líderes termina por sobrepasar la legalidad y romper el paradigma democrático construido con fatiga a través de siglos esto es particularmente válido a situaciones actuales en américa latina donde producto de los históricos déficit de muchos estados de la región para responder a sociedades muy desiguales y con muy mediocres niveles de cohesión social se han generado regímenes que yo he llamado neojacobino y que Guillermo Donnell el politólogo argentino caracteriza como democracias delegativas tales regímenes que no son exclusivos de la región recordemos Italia tienen un origen electoral que responde a los estándares internacionales pero son cuestionables en relación a su funcionamiento democrático recurriendo a Tomás de Aquino podríamos decir que tienen legitimidad secundum tituli por su origen pero es discutible su legitimidad quat exercitium por un ejercicio del poder escasamente marcado por la cultura democrática en dichos regímenes sea cual sea su orientación apoyado en su origen electoral el líder se asume como la encarnación de la nación o al menos el más autorizado intérprete de los grandes intereses del país en consecuencia el líder se siente y suele insistir en decirse colocado por encima de las diversas partes de la sociedad ello lleva a la predominancia del rasgo jacobino que consiste en una nítida vocación de acumulación de poder lo que tensiona y polariza la lógica democrática erosiona la separación de los poderes y en ocasiones la libertad de expresión así se crea la situación paradójica de que tales gobernantes por su origen electoral se vean en el límite obligados a regañadientes y solo cuando sufren presiones internas o externas a respetar aquello que no terminan de apreciar que es la práctica del funcionamiento democrático el cual por su propia naturaleza privilegia el equilibrio de poderes y la negociación de los desacuerdos lo que es disfuncional para los grandes proyectos fundacionales sean de derecha o de izquierda la democracia en lo fundamental es un conjunto de reglas que si dejan de tener vigencia transforman el consenso en despotismo por ello la soberanía popular solo se puede realizar en los límites y en la forma establecida por la constitución cuyo origen debe ser a su vez legítimo los elementos prepolíticos no pueden prevalecer por sobre una democracia articulada si esto es así resulta imprescindible introducir el galope desbocado de la opinión pública al interior del sistema democrático la democracia de los tiempos de la globalización requiere más que nunca una cultura democrática un deseo de democracia una voluntad de vivir democráticamente que le dé a la propia palabra democracia un sentido apto para los nuevos tiempos ello supone la fijación de normas y el respeto a las normas el control de la delegación del poder el pluralismo y no solo la pluralidad implica conciencia plena de que el mundo de las nuevas tecnologías en el mundo de las nuevas tecnologías es necesario encontrar formas nuevas y adecuadas de preservación de la libertad y de la autodeterminación los instrumentos políticos están rezagados respecto al ritmo de la globalización ello obliga a construir una cultura democrática global que pueda imaginar las modalidades de articulación democrática que tendrán el ámbito nacional local y el global en el futuro cuyo entramado será no les quepa duda la sede de mañana en consecuencia se trata de contrarrestar los efectos de la propia ampliación del espacio comunicativo y la autocomunicación tratando de reconstruir la fortaleza de la institucionalidad democrática de generar nuevas formas de confianza hacia el sistema político de rescatar a las personas dedicadas a la función política de las luminarias de un espectáculo algunas veces grotesco junto a ello se vuelve indispensable reformar los partidos políticos con vistas a encontrar nuevas formas de legitimidad en la relación con los ciudadanos desde sus formas de funcionamiento hasta la elección de sus dirigentes los partidos tienen que abrirse a la opinión de los ciudadanos más allá de los deseos intereses y ambiciones de sus miembros y representantes los partidos del siglo XXI no podrán ser propiedad de sus miembros y dirigentes ni siquiera de sus fundadores deberán ser instituciones abiertas flexibles sensibles a las novedades guiadas por el bien público y con capacidad de proponer ideas sobre cómo abordar los grandes temas globales nacionales y locales probablemente ello requerirá en el caso chileno a mi modo de ver una nueva legislación sobre los partidos políticos sistema de elección interna financiamiento y rendición de cuentas a la ciudadanía algo similar es válido para la acción parlamentario que requerirá cambios en atribuciones capacidad de iniciativa plataforma tecnológica de funcionamiento y mayor transparencia junto a nuevas formas también de rendición de cuenta a la ciudadanía ello requiere una nueva cultura política una nueva relación con los medios de comunicación una voluntad de transmitir ideas fuerzas más allá del objetivo de ser un producto aceptado en el mercado político por sus habilidades seductoras la democracia necesita que el cambio político provocado por la globalización no niegue sino que navegue en las nuevas tecnologías de la comunicación evitando la concentración del poder y favoreciendo las decisiones compartidas solo así habrá un antídoto eficaz contra la degradación de la política y la consiguiente decadencia de la democracia esa forma de nihilismo que el genial escritor argentino Borges describe en el libro de Arena cuando él dice ¿qué pasó con los gobiernos? pregunto yo la tradición señala que ellos cayeron poco a poco en desuso ellos hacían elecciones declaraban guerras establecían impuestos confiscaban fortunas ordenaban arrestos y pretendían imponer la censura pero las personas no se preocupaban la prensa dejó de publicar sus discursos y sus fotografías los políticos dice Borges debieron ponerse a hacer trabajos honestos algunos se transformaron en buenos comediantes o buenos curanderos la realidad debe haber sido dice sin duda más compleja que el resumen que yo hago se trata sin duda de un sarcasmo real irreal e irrealizable pero que en su exageración antipolítica y yo diría antidemocrática apunta a un problema real que es la percepción de creciente lejanía entre política y ciudadanía para defender la sociedad democrática entonces debemos evitar que la política se aleje de la ciudadanía y que sea percibida por la gente como ajena a sus vidas y a la construcción de su destino muchas gracias aplausos 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 aplausos